Se está peleando el triunfo que es conjuntos que haremos historia. Se ve si aplicaría el llamado voto por voto porque la diferencia es muy mínima. Por supuesto que vamos a llamar a la revisión de voto por voto. La ley así lo contempla. Es una diferencia de 24 votos y una abstención, o bueno, más bien votos mulos de 177, si no estoy mal. En el dato, 177 que hay que revisar uno por uno porque la diferencia es, digamos, pírrica. Entonces, la verdad, el PRI espera y por supuesto son nuestros candidatos. Todavía era presidente cuando fueron nombrados. Me interesa mucho entregarle a Puebla el carro completo porque lo trabajamos para ganar. Oye, pero que pareciera que la desbandada de militantes...